¿Cuál era el objetivo de la llamada Operación Libertad? María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente, Venezuela, explica desde su punto de vista cuáles fueron los resultados de la fase de la llamada Operación Libertad, que se llevó a cabo el martes y que busca poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Machado señala y analiza cuatro puntos, la respuesta de miles de venezolanos en todo el país, la fractura de las Fuerzas Armadas, la debilidad del gobierno de Maduro y la reacción de la comunidad internacional por Fernando del Rincón, CNN publicado a las 0005 ET, 1 de mayo de 2019. María Corina, vamos a dejar cosas claras para aquellas personas que aún se confunden con la propaganda del régimen, para aquellas personas que aún tienen oídos para la propaganda de Maduro. ¿Cuál era el objetivo hoy? ¿Era tomar el control de la Carlota? ¿Cuál era el objetivo desde el punto de vista de María Corina? ¿O desde lo que han coordinado? Porque esto es un movimiento en el que muchos han participado. ¿Nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, aquí ya nadie se confunde. La muerte, la crueldad, la corrupción de este régimen criminal no da pie para eso. Y aquí ya no hay espacio ni para la indiferencia, ni para la tolerancia. En primer lugar, el objetivo es uno solo, Fernando. El objetivo es la salida de Nicolás Maduro y el Estado Criminal de Venezuela. Han cerrado todas las vías electorales, han engañado innumerables veces con falsas negociaciones. Y queda claro que esta estructura criminal que se ha apoderado de las instituciones, del territorio de Venezuela, solo va a salir con la aplicación de la fuerza ciudadana, que claramente además está contemplada en la Constitución y que es un derecho, un derecho natural de los pueblos a vivir en libertad. Y eso es exactamente lo que vimos hoy desplegado por las calles de Venezuela. Yo quiero referirme a cuatro cosas específicas. Una, extraordinaria e inmediata respuesta de centenares de miles de venezolanos en todo el país. Dos, la fractura evidente en la Fuerza Armada, en particular en el componente de la Guardia Nacional, demostrando que Nicolás Maduro y el régimen cubano no tienen el control que tuvieron durante muchos años. Tres, la debilidad del régimen. Bien han descrito en el programa cómo no hubo reacción y cómo Diosdado Cabello tenía que apelar a los paramilitares, colectivos y milicia porque saben que no pueden confiar en la Fuerza Armada. Y cuatro, muy importante, la inequívoca y contundente reacción de la comunidad internacional que no va a tolerar un estado criminal en el corazón del hemisferio occidental. Este es el balance del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.